Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta propuesta que tenemos desde la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, de hablar sobre su institución. Habíamos comenzado ya con este primer programa donde hablamos del servicio de energía eléctrica y tenemos que referirnos a otro de los servicios fundamental, tan importante para el desarrollo saludable de una comunidad, el servicio de agua potable. Un servicio que también ha atravesado por una situación de necesidad de crecimiento porque la comunidad ha crecido, se ha expandido y lo primero que uno reclama cuando está sentado en un nuevo lugar, en una casa, en un terreno, es tener agua potable, por supuesto, y es ahí donde interviene la cooperativa. Es para ello que se ha desarrollado un nuevo sistema de módulo de tratamiento de agua potable con recursos genuinos, también se estuvo trabajando en la ejecución de diferentes planes de obra que la mayoría de ellos se llevaron a cabo y es importante que usted sepa de qué se trata y cómo se presta este servicio, cuáles son los inconvenientes que tienen, porque de hecho hay inconvenientes, y es por ello que en esta oportunidad va a estar con nosotros dialogando el jefe del sector agua potable de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, Alejandro Bucmayer. Nuestra apertura de este lunes y enseguida volvemos con la entrevista. Gracias por ver el video. Bueno, estamos con Alejandro Bucmayer, jefe del sector agua potable de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo. Vamos a hablar del servicio de agua potable, qué es lo que se ha hecho durante este año 2015. Buenas noches, Alejandro, gracias por venir, muy amable. Bueno, hay tanto para decir, vamos a tratar de que entre todo en este programa, pero comencemos con este trabajo que realmente es importante para el servicio que tiene que ver con la planta de tratamiento de este recurso, un nuevo módulo que por supuesto lleva a su inversión y fue con recursos genuinos de la cooperativa. Sí, en el año pasado se había concretado ya la primera etapa de esta obra, que es la construcción del módulo en sí de hormigón armado, en lo que esto es parte de obra civil, y este año se continuó con el tema de todo lo que era obra complementaria. Esa obra complementaria incluida, todo lo que sea instalación de equipamientos, bombas, instalación de baulas, cañerías y además lo que es toda instalación del filtro, el manto filtrante. Esta obra se llegó a esta etapa, a esta etapa final ahora, está en los primeros momentos de prueba. Con esto vamos a lograr tener una mejor calidad de servicio y mejor cantidad de agua para poder distribuir la ciudad. Un inconveniente que se subsana acá, porque durante muchos años se hablaba de la imposibilidad de poder tener más agua tratada para darle a los usuarios, ¿no? Exactamente, exactamente. Esto nos va a dar un alivio en lo que es la época de verano donde tenemos el mayor demanda del servicio. Yo quisiera que le expliques a la gente cómo funciona el proceso de tratamiento de agua potable, porque pareciera ser que el agua uno directamente la saca de la canilla y ya está apta para consumo, sin embargo, tiene un tratamiento. ¿Dónde empieza? Todo tiene un proceso. El proceso se inicia en lo que es la extracción del agua cruda, como se le dice normalmente, que es de la roya de Itacuruzón, donde está incluyendo esta toma que está a unos 11 kilómetros de la ciudad de Montecarlo. Ahí el agua se impulsiona con 20 minutos de electrobombas. Esa agua llega a la planta de armento, donde ahí se hacen los primeros controles para saber qué calidad de agua está ingresando desde la roya. A partir de ahí se le dosifica productos químicos para hacer el proceso de clarificación y de ahí pasa un proceso de decantación, de previa limpieza. Después pasa un proceso de filtración y el último proceso que hacemos es, antes de la distribución, es la de desinfección del agua con cloro. Además, la cooperativa está adherida a un plan nacional de fluración del agua, que lo viene haciendo desde el año 97, que se le agrega flúor tan al agua, que es un elemento importante para el usuario en general. ¿Quién controla que el agua sea apta para beber? A nosotros nos rige normas nacionales. El Código Alimentario Argentino nos rige normas de calidad de agua que tiene que cumplir la cooperativa para entregarla al usuario. Esos controles los realizamos en forma diaria en la planta, el mismo operador realiza en todo momento controles, y a su vez hacemos controles externos por intermedio de la Facultad de Ciencias Forestal del Dorado, un laboratorio de calidad de agua que hace controles mensuales en diferentes puntos de la red. Eso, disculpa que te interrumpa, esos informes se elevan al Consejo Liberante y a todos los medios en forma mensual, para que tengan una copia de los resultados del análisis. Con esto le damos tranquilidad a la gente que el agua que está consumiendo de la cooperativa eléctrica es apta y no tiene ningún tipo de problema. Podemos tener total tranquilidad que el agua que nosotros entregamos es 100% apta para el consumo y cumple todas las normas. No se puede decir lo mismo de aquellos pozos perforados que no tienen ese tratamiento. Que no tienen ese tratamiento y que también deberían tener el control que nosotros hacemos de los análisis periódicos deberían tener. Por supuesto. Bueno, estoy pensando que Montecarlo se ha expandido. Y en la apertura del programa, porque le ha sucedido a la mayoría, tienen su casa, están por construir, no tienen agua, llaman a la cooperativa y quieren agua. Es decir, ¿cómo resuelve la institución esa demanda? Esa demanda resuelve haciendo, de acuerdo a los pedidos que tenemos del UCED. Másicamente se ve hoy en día que hay muchos loteos nuevos que se lotean y a su vez hay un crecimiento por el tema del programa Procrear, que la gente quiere mucho el servicio de agua. Agua y energía, precisamente. Entonces la competencia que resuelve es hacer la extensión de las redes, extensión de las redes, para que llegue el servicio a su domicilio. ¿Cómo está ahora la red de agua potable? Porque es una red que ya tiene sus años. Ustedes hacen un mantenimiento periódico, una detección, es decir, este tramo tenemos que ir sustituyendo por caños nuevos, porque ya tienen vieja data. Exactamente. Lo que nosotros realizamos es un mantenimiento general durante el año, de las instalaciones que están con un periodo antiguo de instalado, y además se hace lo que es todas las redes nuevas, ya se hace con material de mejor calidad. Por supuesto. Bueno, tenemos que hablar de las obras, porque ustedes también tuvieron que enfrentar varios desafíos importantes. Uno de ellos fue el de Malvinas, que creo que ya está terminado, o está por terminarse. Está por concluirse en estos meses. Contanos un poco en qué consistió este trabajo, cuántos metros de caños, a quiénes va beneficiado. Dentro del plan de obra de este año, de lo que es el año 2015, se incluyó lo que es el plan de obra de Barrio Malvinas, como una obra principal, que no está incluida dentro del proyecto de PROMEBA. No tiene nada que ver con el PROMEBA. No está incluida dentro. Entonces el servicio de aguas potables se hizo cargo de la obra, de la ejecución, de la cooperativa, con recursos propios y personal propios. Perfecto. Esa obra llevó, se hizo, hay una extensión de casi mil metros de extensión de red, que va a servir con agua a Malvinas 4. ¿Mil metros? ¿Un kilómetro? Es un kilómetro, exactamente. ¿De caños, de tener que cavar, colocar los caños, unirlos? Sí, sí. Que va a prestar el servicio a Malvinas 4, Malvinas 5 y lo que es Malvinas 1. Y eso va a proveerse con servicio de agua a 110 conexiones o usuarios. Y por supuesto. Agua potable y segura. Exactamente. ¿Esa obra se inició cuándo? Esa obra se inició a fin del año pasado y tendría que estar ocurriendo fin de este año. Un trabajo pesado, ¿no? Bastante pesado. Para desarrollar. Y sin contar también los días de lluvia, los inconvenientes que hay. Todos los inconvenientes que nos surgen del tema de los días de lluvia que nos dejan sin poder avanzar con la obra. Por supuesto. Eso está prácticamente por culminarse. Por culminarse. En estos días está por culminarse eso. Bien. Otra relación. Podemos decir que a mediados de más tarde de diciembre estaría ya habilitada para que los vecinos se acerquen para solicitar el servicio. Perfecto. Bueno, esto es Malvinas. ¿Qué otras obras han desarrollado? Y en el año de lo que va al 2015, la cobertura hizo casi 2.600 metros de red de distribución de diferentes barrios. Estos barrios son, como ahora una obra emisival, se hizo en Loteo Urban, Loteo Miller, Loteo Vitzke, Loteo Ritter, son la Ruta 12. También está en ejecución a pronta finalización lo que es la obra del barrio cerámico Batambutan. Ah, también ellos. Ahí también hay una solicitud de los vecinos que quieren contar con servicio. ¿Cuántos operarios están en agua potable? Nosotros tenemos en planta, tenemos 4 operarios en planta, 4 operarios en red, lo que es redistribución, un operador de retro y un capataz de obra. Aparte lo que es la administración, obviamente. ¿Son muchos los inconvenientes que se presentan que tienen que sortear a diario para brindarle solución a la gente? ¿Y cuáles son los más comunes? Y los más comunes son las pérdidas comunes que hay en las conexiones. Entonces, eso es lo más comunes. ¿Qué son? En realidad todos los reclamos que nosotros recibimos durante el día, el reclamo del vecino, se trata en un 100% de resolverse en el recurso del día. En el caso de por ahí hay un inconveniente que por algún motivo no se puede resolver, se dejaba el otro día. Pero dentro de todo, dentro de 48, está solucionado. Bueno, hemos tenido conocimiento que años anteriores, varias localidades de la provincia de Misiones, a esta altura del año, cuando hace mucho calor, aumenta el consumo de agua, no pudieron abastecer la demanda de una localidad. Si mal no recuerdo, el soberbio, creo. Bueno, Montecarlo, por suerte, en los últimos años no ha atravesado una situación de esa magnitud, ¿no? No, por suerte no. Eso se debe un poco también a la calidad de las obras que se fueron ejecutando, a la proyección que tienen, y me imagino que este nuevo módulo va a permitir trabajar de manera más abogada. Se hace el inicio de año una proyección de obras que va a ejecutar y cuál es la necesidad de ampliación del servicio. Hoy con esta, con Bienatino, vio el consejo de la ejecución de esta obra de la planta que nos va a ayudar bien para pasar varios veranos con servicio. ¿Y ya hay algo proyectado para el próximo año? Sí, hay proyectado ampliación de obras para llegar con servicio en el lugar donde la gente ya está pidiendo. Por supuesto, a veces... Lo que sigue importante aclarar es que en verano sí lo que puede surgir a veces por picos de demanda de consumo en el verano es que lo que puede surgir es que falte presión en ciertos horarios de la red, presión del servicio. Ajá. ¿A qué se debe? Mayormente es por la demanda de consumo, porque tienen picos de consumo que hacen que la presión del sistema en ciertos lugares altos baje. Esto se ve afectado a los vecinos que están conectados en forma directa, en forma directa, los que no cuentan. Por eso la cooperativa exige hoy para solicitar una conexión física, una conexión de servicio de agua, la interacción del tanque reserva. El tanque reserva es esencial porque con eso está seguro tener agua las 24 horas. Poner el calante durante el día no hay un momento que no haya agua, por algún motivo, una reparación de la red que yo... El vecino que tiene el tanque tiene agua todo el día. Por supuesto, no siente... No siente esa diferencia de falta de agua. Porque en el transcurso de la noche, cuando el sistema recupera la presión normal, igual la llena el tanque. En cuanto a las condiciones técnicas, también es mucho más beneficioso contar con un tanque. Mucho más beneficioso por el hecho de que vos contás en la instalación interna de tu domicilio con la presión de carga del tanque, no la presión de carga de la red, que es mucho más superior. Por supuesto. Esto puede dañar incluso las conexiones internas de la casa. ¿Y la gente cómo reacciona ante este pedido? No, bastante bien. En general, bastante aceptante. En general, bastante bien aceptante. Bueno, alguno de los inconvenientes que pudo llegar a tener el servicio de agua es cuando hay una intensa lluvia crecida de los arroyos y queda bajo agua la bomba. O sea, ahí es donde empieza un problema o el agua llega muy turbia. Llega muy turbia. Ese inconveniente tuvimos que recibir antes de este año, fue la gran lluvia que apareció el 31 de diciembre a la noche, para amanecer primero, que hubo una crecida inmensa del arroyo de Itacurusú que nos hizo que por lo menos 6 horas de servicio tuvimos que cortar. Pasó que el agua creció tan rápido el arroyo que llegó a inundar lo que es el transformador de energía. Entonces tuvimos que cortar el servicio de energía por el tema de riesgo de energía. Por eso estuvo parado 4 a 6 horas casi el servicio. Y eso es lo mismo que nos sucede con el tema cuando hay intensa lluvia. Lo que nos sucede es que la calidad del agua que ingresa a la planta es muy turbia. Puede llegar a pico, uno dice, de 300, 400 de turbia. Pero de cualquier forma el sistema de tratamiento asegura que la calidad final sigue siendo siempre la misma. No importa el nivel de turbia que ingresa en la planta. La calidad final siempre es la misma. Bueno, Alejandro, seguramente hay mucho para hablar, hay muchas obras que ustedes tienen todavía en mente de desarrollar y no va a faltar oportunidad para que nos encontremos nuevamente. Gracias, porque sé que a veces no es tu ámbito preferido este de la televisión, pero es importante poder contarle a la gente lo que se hace porque es mucho. El servicio de agua potable es esencial para una comunidad. Nosotros hoy lo tenemos. Compartimos una pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando con la ingeniera Adriana Brublesky, responsable del servicio de cloacas. También muy importante que tiene que ver con la sanidad de una población. Cortencio y volvemos. Más disponibilidad, mejor precio, promociones y más opciones para pagar. Todo eso significa comprar gas en la cooperativa de electricidad de Monte Carlo. La garrafa de 10 kilos cuesta 85 pesos y cuenta con un precio promocional para los días martes y jueves a 80 pesos. Además, la puede retirar hoy sin abonar un peso, porque se la incluye en su próxima factura de servicios. Esto, únicamente en mostrador de la cooperativa de electricidad de Monte Carlo y sucursal de la Alcázar. No hay reparto a domicilio. Señor socio de la cooperativa de electricidad de Monte Carlo, ante cualquier problema en el servicio de energía eléctrica, ideocable o agua, dispone de los siguientes números telefónicos para efectuar el reclamo. Es indispensable que al momento de hacerlo, cuente con la factura de servicio a mano para poder informar al operador de su número de socio. Agua es igual a vida. Eso es lo que pensamos en la cooperativa de electricidad de Monte Carlo. Y para incentivarte a cuidar ese preciado bien, todos los abonados residenciales al servicio de agua potable que consuman entre 2 y 6 metros cúbicos por mes tendrán una bonificación del 40% en el costo, que será aplicable solamente a los usuarios sujetos a la tarifa normal del servicio. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo La División Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo está dedicada a servirle y ser de apoyo para usted y su familia en los momentos más difíciles. Quienes trabajan en ella están convencidos de que la mejor manera de relacionarse con quienes buscan sus servicios es de forma humana, cálida y cercana. Y esto, usted lo comprobará en todo momento. Acérquese al Edificio de Atención al Público de lunes a viernes de 6.30 a 13 horas e infórmese acerca de las ventajas de estar suscripto. Bueno, estamos ahora con la ingeniera Adriana Brulesky. Ella es la responsable del sector Cloacas, otro de los servicios importantes que presta la cooperativa de nuestra localidad. Y se han hecho obras realmente preponderantes en el transcurso de este año. Y es un servicio sensible porque también han atravesado una serie de inconvenientes, muchas veces porque no se respeta lo que se tiene que arrojar en la cañería de Cloacas. Y esto provoca inconvenientes. Nosotros oportunamente lo habíamos compartido en nuestro informativo. Pero vamos a hablar un poco de las obras. Que no se ve porque está debajo de la tierra. Parece que no se ha hecho nada. Sin embargo, se ha hecho mucho y con un costo realmente considerable. Gracias Adriana por estar con nosotros. Bueno, hablamos de Malvinas un poco, que es uno de los objetivos que se dispuso la cooperativa a concretar y que creo lo han logrado, ¿no? Sí, el barrio Malvinas es una obra que viene financiada a través del Banco Interamericano de Desarrollo y la ejecuta la unidad ejecutora de la provincia a través de uno de sus programas que se llama Programa de Mejoramiento de Barrio. Entre las obras que se han hecho en Malvinas está todo lo que es el servicio de Cloacas completo para todos los vecinos del barrio. Esta es quizá en el barrio Malvinas la obra más preponderante que se ha ejecutado en este sector, ¿no es cierto? Porque se le beneficia a las 254 casas que allí tenemos. Bueno, hoy por hoy no están ejecutadas las 254 casas, sino que tenemos 26 en el barrio que se denominará Malvinas 5 que todavía no han sido ejecutadas, pero el resto de las casas ya van a poder contar acceder al servicio de Cloacas que lo manejará la cooperativa de electricidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se planifica una obra de semejante envergadura? Bueno, esta obra tuvo sus dificultades en cuanto a su proyecto porque cuenta con una estación elevadora. Una estación elevadora es un punto a donde llegan todos los líquidos cloacales de las viviendas que pasan a través de las redes y se juntan en un pozo de bombeo donde son elevados a través de las bombas. Debido a la configuración especial de la zona Malvinas, más que nada en lo que es el inicio del barrio, hasta la calle que vincula lo que sería la salida de Malvinas con el barrio Martín Fierro, toda esa zona está en contrapendiente, o sea, en pendientes desfavorables respecto al barrio, quiere decir que hay puntos más altos que el barrio en sí. Entonces se debió realizar esta obra de estaciones elevadoras con bombas impulsoras, obra costosa por cierto y que demandó una proyección con un tiempo bastante importante dadas las características que tiene, ¿no es cierto? ¿Es complejo trazar un sistema de red cloacal, por ejemplo, para Malvinas? Ahora mencionaste algunas dificultades, pero pensando también para el resto de Monte Carlo. Es complejo, justamente estamos con la cooperativa proyectando lo que es barrio industrial. Y ahí, en el barrio industrial, nosotros en cloacas hablamos de cuencas, cuencas de desagüe. Por ejemplo, en el barrio industrial, contamos con tres cuencas de desagüe. Para un mismo barrio, tres lugares, tres puntos de desagüe. Entonces, configurar el sistema de redes y que todo sea por gravedad, que no haya que realizar estaciones de bombeos intermedias, que por ahí son complicadas en el sentido de que las bombas consumen electricidad y, bueno, tienen que tener su mantención, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que se trate siempre de no obras cloacales que todas las redes desagüen por gravedad. Y muchas veces se dificulta, digamos, el trazado de estas líneas para que sean precisamente por gravedad. ¿Podemos decir que ha sido un año positivo para el sector cloacas? Positivo ha sido para el sector cloacas porque hemos podido realizar obras por cuenta de la cooperativa, más la obra de Malvinas, que si bien no fue financiada por la cooperativa, pero sí va a ser administrada y operada por la cooperativa. Podemos hablar de que se van a incorporar al servicio, pueden llegar a incorporarse al servicio. Obviamente no todas las conexiones se incorporan de una vez, ¿no es cierto? Pero van a poder vincularse al servicio 488 nuevas conexiones este año. Que no es poco. No, que no es poco. Por supuesto. Y esto tiene que ver con una calidad de vida. O sea, aunque suene, parece un poco muy lejano con lo de cloacas, pero sin embargo es así. Cristian, es así como comentás vos, porque hablando mal, podemos decir que el servicio de cloacas quita la enfermedad de la casa, porque ¿cuántas enfermedades pueden prevenirse a través de tener un sistema compuesto de agua potable y cloacas diseñado como tenemos en Monte Carlo? La verdad que sí. ¿Y la gente lo interpreta de esta manera? Yo creo que sí, Cristian. Yo creo que sí, porque es cada vez mayor el número de personas que nos piden proyectos para distintos barrios que ahora todavía no cuentan. Caso de Martín Fierro, caso 9 de Julio, caso de Barrio Industrial, loteos nuevos, es mucha la demanda que tenemos para nuevas redes. O sea que les toca un 2016 bastante atareado. Y sí, sí, sí. Nosotros tenemos varios proyectos en carpeta e incluso otro tema pendiente que al ampliar redes debemos ampliar la capacidad de depuración de estos líquidos. Claro, ¿cómo funciona esto? Claro, porque muchos se preguntan, ¿a dónde va a parar todo eso? Sí. ¿Dónde va? ¿Qué se hace con eso? Bueno, nuestro sistema de tratamiento consiste en lagunas de estabilización, que son lagunas diseñadas para soportar, digamos, la carga orgánica que tienen los desagües, desechos cloacales. Y a través de procesos naturales podemos realizar la depuración sin agregados de sustancias químicas. En las lagunas de tratamiento nosotros realizamos el tratamiento, el tratamiento se realiza a través de bacterias, acción de la luz solar y algas presentes en estas lagunas que permiten que la materia orgánica allí presente se vaya desgregando. Y lo único que nosotros agregamos al final del proceso es algo de cloro para cumplir con las normas que nos exige el Ministerio de Ecología. Ese proceso casi natural que mencionaste, porque prácticamente no se le agrega nada, ¿cuánto tiempo demora? Bueno, todo depende de las dimensiones de las piletas y el tiempo de permanencia generalmente en nuestras piletas son alrededor de 12 días. Es decir, que prácticamente no se contamina nada. En nuestras piletas no, porque tienen su revestimiento impermeable, que impide la filtración hacia el suelo. Perfecto. Bueno, mencionaste que si esto sigue creciendo tal como está planificado van a necesitar otro módulo de tratamiento. Cosa que nosotros hemos elevado el proyecto ya a los organismos provinciales para, bueno, son obras caras, ¿no es cierto? Entonces, al elevarse estos proyectos a organismos provinciales, ellos financian los mismos y, bueno, ya tenemos aprobado el proyecto. Falta que, bueno, que determinen las fechas de obra. Por supuesto. Bueno, en la apertura de tu entrada mencionabas sobre la importancia de que la gente tome conciencia y que también puede colaborar con el buen uso y servicio de cloacas, no arrojando elementos que no corresponden a esa cañería que después terminan significando un problema para la institución que tiene que resolver, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas comunes para empezar de raíz a resolver esto? Y los problemas comunes que tenemos es que se arrojan por ahí, más que nada, trapos, trapos rejillas, pedazos de trapos de piso, ropas interiores, medias. Y eso nos generaba a nosotros inconvenientes con el sistema de bombeo. Digo nos generaba porque hemos cambiado el sistema de bombas. A través de este programa de mejoramiento de barrio, hemos solicitado que conjuntamente con la obra de Malvinas, nos amplíen la capacidad de impulsión de nuestras bombas y dada la tecnología que va avanzando día a día, hoy las bombas que tenemos permiten succionar estos elementos. De modo tal que ya lo que es obsturaciones en el sistema de bombeos, no, estamos casi nulos. Nosotros desde agosto tenemos instalado este sistema y no hemos tenido ningún... Fue una medida acertada entonces. Sí, sí, obviamente fue una medida acertada. No obstante, no obstante... Eso no significa que pueden arrojar cualquier cosa, al contrario. No, exactamente. ¿Por qué? Porque al inicio del tratamiento hay un sistema de rejas donde llegan todos estos elementos, ¿no es cierto? Y estos elementos deben ser retirados por personas. Ahora me quedé pensando en esta bomba. ¿Qué costo representa para poder ponerla en funcionamiento? ¿Para comprar el aparato y después, por supuesto, para ponerla? Bueno, tiene un costo inicial bastante interesante y después tiene los costos de mantenimiento que, como te digo, Cristian, siempre un sistema de bombeo tiene su consumo eléctrico más lo que es mantenimiento preventivo, que vamos a llamar cada tanto. No olvidemos que este es un líquido... Conjuntamente con el líquido cloacal llegan muchas arenas. Entonces, el líquido que succionan las bombas es un tanto abrasivo. Entonces, tienen su desgaste los impulsores. Cada tanto se deben hacer mantenimiento. Nosotros, generalmente, a las bombas que teníamos, por lo menos una vez al año, las llevábamos al taller. Claro. Por supuesto. Bueno, la verdad que para ustedes debe significar un alivio importante poder contar con este recurso ahora porque recuerdo que constantemente era tener que explicar a los socios que estaban con una dificultad, que colaboren. No obstante, te comentaba, Cristian, que este sistema es atendido por personas, ¿no es cierto? Entonces, debemos también pensar en esa persona que tiene que estar limpiando los canastos donde se arrojan basura. Es un tanto desagradable. Entonces, por ahí sería el pedido a la población de que estas cosas no se arrojan. Bueno, aparte puede ser contraproducente y nosotros, ¿cuántas veces nos han llamado la cooperativa por problemas dentro de la vivienda? Exacto. Porque hay obstrucciones dentro de la vivienda y con lo desagradable que es para el socio, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, siempre tomar en cuenta de que el servicio de cloacas está hecho para funcionar con los desagües que provienen de baños, de cocinas, de lavaderos, pero no arrojando trapo piso, ropas interiores, medias, no corresponde. Por supuesto. Bueno, dentro de este escenario, los fenómenos climatológicos también afectan al servicio, ¿no? Y de hecho, hemos tenido durante este año intensas lluvias y prolongadas. Intensas lluvias y prolongadas que nosotros hemos observado en las redes de cloacas que nos están arrojando líquidos pluviales. Claro. No corresponde tampoco, Cristian, porque nos aumenta la capacidad de bombeo que nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto? Nosotros hemos proyectado y tenido en cuenta estos inconvenientes ya de hace un tiempo atrás y hemos solicitado el recambio de bombas para que puedan absorberse estos líquidos pluviales, ¿no es cierto? De manera tal de que no tengamos inconvenientes con una sobrecarga de líquidos pluviales y cloacales en conjunto. Pero, ¿qué pasa? Hay que hacer funcionar dos bombas a la vez para poder compensar, digamos, la entrada de estos líquidos y con la elevación, ¿no es cierto? Con la succión de las bombas. Entonces, siempre tomar en cuenta que está prohibido arrojar desagües pluviales a los desagües cloacales. Un inconveniente que al socio mismo le puede causar es que por ahí la red no pueda absorber tantos pluviales y desborde en la casa. Otra vez es el inconveniente para el mismo socio, ¿no es cierto? Muy bien. Adriana, bueno, tenemos mucho para hablar. ¿Proycciones para lo que resta de este año y el 2016? Bueno, para este año nosotros tenemos pensado terminar con las redes de lo que sería Loteo Urban y Rosmoser, que creo que todo se compone el barrio Guayá, terminar con este sector para la población y para el año que viene sí encarar ya lo que es Pablo Franque, industrial, acelerar los proyectos de barrios Martín Fierro, no es Julio, que tenemos en carpeta y todo lo que corresponde al tratamiento, ampliar la capacidad de tratamiento. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por la explicación que siempre es importante y necesaria. Bueno, llegamos al final de esta edición de este programa que compartimos a través de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo para contarles cómo estuvo trabajando su institución durante este año 2015. En esta oportunidad compartimos 30 minutos de diálogo con el responsable del sector Agua Potables de la Cooperativa, el señor Alejandro Bucmayer, finalmente con la ingeniera Adriana Brubleski, responsable del sector Cloacas. Ha sido un gusto, nos encontramos dentro de 7 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!